Voy a dejar mi carro en el estacionamiento Colón. Voy a cruzar hacia Caléxico. Y hasta aquí está la fila. 1st and Rockwood right here. That's across the border to Nicale. And these are the shops right here on 1st. I'm walking through 1st. This is Caléxico. 1st street. Look at Cali. This is the border. Y esto es la 1st y la 1st. Vamos para acá. Vamos para acá a ver que vemos. A ver si no se enoja la border. A ver si no se enoja la border. Este edificio es el Hotel del Norte. Y aquí está la pared. Con toda esa lambrería. ¿Qué puedo decir mamá? Estamos en el lado del USA. Ahí. Ahí dice la señal. Solamente. Gente del gobierno se puede parquear ahí. Vamos a ver si no se enoja la border. Esta área. Ah. 10 feet away. 10 inches. 10 feet away. Oh. Hay una border allá. Es 10 feet. 10 feet away. Ok. Ya. 10 feet. No. No me puedo acercar. Lo más que me puedo acercar son 10 pies. So I got to stay 10 feet. 10 feet away from that. From that wall. Heffernan. Se llama esta. Estamos en Calexico. Esta calle se llama la Heffernan. Ahí está. Esa es. Ah. Pues. Obvio. Que del otro lado está Mexicali. Y solamente me puedo acercar. A una distancia de 10 pies. Ahí es lo que esas señales. Me indican. 10 pies es lo máximo que me puedo acercar. Miren. Allá está. Esta cosa. Cos. Cos. Ah. Mirador. Pues no sé que. En realidad. Si es mirador. Hay antena. Parece que es antena. Hay muchas antenas allá arriba. Y allá del otro lado está el Hotel del Norte. Ahí está la border. Como la ven. Seguire la Heffernan. Y la primera que andamos. Vamos a ver que miramos. here. Histaurad que Buen 99. You got to go check that out. Ken Betty. Ogden alliance, evario secretary of the treasury. James Wedmore acting supervisor and architect. Oh, this building was treated in 1932, I guess. pretty cool mira miren nomas la antena miren nomas el aire acondicionado que esta pasando aquí a poco asi funciona no manches so this is first and i'm not too sure what the street is first and heber ella esta la borda miren nomas miren nomas la heber heber street y ella esta la second so it's la heber en la second city of MYLESSYGO miren nomas la haira